Música Amigos, estamos con la gastrónoma Elena Gamarra, quien es maestra de tiempo completo aquí en la licenciatura en gastronomía de la Universidad del Caribe, que es una de las más socorridas, de las que más chavos quieren entrar. La verdad es que está de moda, no? Antes como que la cocina era para las mujeres, los hombres no se metían y ahora les están invadiendo el terreno. Sí, así es. Bueno, pues bienvenidos a la Universidad del Caribe. Estamos muy contentos de que estén aquí y sí, ciertamente antes era una profesión, pues primeramente es de mujeres y después, bueno, se ubica un poco con los hombres, pero afortunadamente ya estamos nivelados. ¿50-50 más o menos en la clase? Pues, por ejemplo, yo que tengo grupos 23-24 estudiantes, sí tengo, ya es un poco más equilibrado, de unos 4-5 años para acá, sí se nota mucho la diferencia. Sí, la verdad es que hoy ser chef, bueno, se distingue, sobre todo que estamos en una zona en donde cada hotel tiene su chef y no uno, sino dos o tres, entonces es una zona en la que hay trabajo precisamente en esta rama y la Universidad del Caribe, cuando se fundó hace 15 años, precisamente buscó carreras que tuvieran que ver con el entorno económico de nuestro estado, por eso tiene las carreras que tiene, no crean que es casualidad, y gastronomía por eso fue una de ellas. Y bueno, el tema que hoy quiero abordar o que queremos abordar aquí en Encadena TV es el giro que está dando la gastronomía a una cocina más saludable. Esto, desde luego a veces quiere uno cocinar lo más rico, pero a veces lo más rico es lo menos nutritivo, quizás sea para la comida de educación o para la comida de todos los días, pero hoy los chavos que estudian gastronomía se están llevando conocimientos en comida saludable. Definitivamente, mira, las tendencias gastronómicas han cambiado mucho, afortunadamente para nosotros siempre tenemos la base de la cocina tradicional mexicana, que en esencia la cocina tradicional mexicana es muy saludable, tenemos gran variedad de quelites, diferentes variedades de especies de maíces, contamos con hongos, contamos con insectos, y eso a nivel nutricional es una dieta muy balanceada. Lo hemos, digamos, como mantenido un poco al margen, sin embargo, pues sí, como tú bien mencionas, la mayoría de las cosas que nos gustan tienen un aporte calórico muy importante. Esta nueva tendencia de que todo sea green, sea 100% saludable, pues está como muy de moda, ¿no? Ahorita ya lo que queremos es alimentarnos bien y mejor. Claro, y tú dices, bueno, la base de la cocina mexicana es saludable, pero yo cuando me acuerdo de la cocina mexicana, pues yo no puedo dejar de acordarme de las carnitas, de las gorditas, de las quesadillas sumergidas en, bueno, o sea, en aceitna, será en manteca, que era peor, pero bueno, hay opciones, ¿no? Bueno, sorprendentemente, y además esto es también como un mito, ¿no? Porque la manteca como una grasa nos hace menos daño que una minarina, que es una margarina. Entonces, yo creo que ahorita… Eso que me estás diciendo me está dejando con los ojos abiertos. O sea, ¿la manteca de puerco hace menos daño que una margarina? Definitivamente. El tocino, por ejemplo, no es tan perjudicial como se piensa. De hecho, hay un estudio de un doctor en Tijuana que tiene una postura sobre la grasa del cerdo como un elemento, pues, benéfico para el organismo. Entonces, sí creo que a veces hemos castigado mucho a ciertos productos, sin embargo, tú me hablas, por ejemplo, de una carnita, ¿no? Que las carnitas son, pues, una técnica en la cual se sumerge la carne en una grasa que es un confit. Y en esencia, pues, están las proteínas de la carne. Hay un proceso de caramelización de las proteínas de la carne. Y, bueno, tenemos una carne, pues, muy rica. Y, además, bueno, sí con un alto contenido de grasa. Sin embargo, pues, es totalmente… O sea, sí, no te vas a comer un kilo, pero te vas a comer a lo mejor dos tacos y no te va a caer tan mal. Y, además, lo complementas con una tortilla que también es un hidrato de carbono. Y, además, con todo lo que hierva, que es su salsita. Por supuesto, el jardincito, ¿no? El cilantro y la cebolla. Claro, por supuesto, que ahí tenemos también una aportación, pues, de una verdura, ¿no? Claro. Ay, qué bárbaro. Me voy a comer los tacos de carnitas con menos culpas. Qué maravilla que nos hayas dicho esto. Pero, o sea, realmente el problema no es lo que comemos, sino cuánto comemos. Más bien cómo lo combinamos y, pues, también cómo lo asimilamos y también, pues, las cantidades, ¿no? Entonces, si a lo mejor te encantan los tacos de carnitas, a lo mejor te comes dos bien servidos, con mucha verdura y a lo mejor te comes una tortilla y a lo mejor te tomas un agua fresca de una fruta mexicana, a lo mejor de un refresco. Muy bien, pues, fíjese. Es un muy buen consejo y, desde luego, bueno, pues, eso me parece fantástico, ¿no? Simplemente hay que pensar que también a tu cuerpo hay que darle lo necesario y, pues, a lo mejor no todos los días, ¿verdad? También, si comiste en la mañana, pues, en la tarde come algo verde, ¿no? Por ejemplo, que te hizo falta y lo vas combinando. Muy bien, pues, los felicito porque yo sé el trabajo que hacen aquí en la carrera de gastronomía de la Universidad del Caribe, que es una de las más socorridas y que hay grandes talentos, ¿no? En los chavos hoy en día. Hace poco tuve la oportunidad de estar aquí, precisamente en un concurso y el entusiasmo y la pasión que le ponen a lo que están haciendo es increíble. La verdad es una de las características que tiene la Universidad del Caribe. Tenemos la fortuna de contar con una comunidad universitaria muy proactiva que genera muchos proyectos muy interesantes. La motivación que siempre tienen nuestros estudiantes, de verdad, a mí como profesora es parte de las cosas que me hacen levantarme encantadísima de venir a trabajar todos los días. Qué bueno. Y aquí nos pusimos aquí porque dice estudia gastronomía en la Unicaribe. ¿Quieres descubrir el sabor de una experiencia educativa única? Y bueno, pues ahí tenemos el edificio de la Universidad del Caribe, los chefs que aquí estudian y trabajan de manera apasionada y por supuesto, pues la invitación para que también tú le pongas sabor a tu vida y que comas bien y sabroso. Bueno.